¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Shiny Loki y bienvenidos chicos a esta increíble serie Hoy empieza el alto mando, hoy es el primer capítulo del final de esta serie que bueno, serán dos capítulos, ¿vale? Primera parte y segunda parte según el tiempo que nos dé, igual hay una tercera, no sé, ya veremos Chicos, he leveleado, he cambiado de ropa a nuestro personaje quiero que estos capítulos sean, pues bien, bien decentes vale, bien decentes, he estado mirando los niveles de los de los del alto mando y el primero que es Loreley, los tiene a nivel 58 y uno al nivel 59, así que he dicho, joder, pues yo también me voy a poner con los niveles de la primera alto mando, entonces, todos al 58 y al 59 he puesto obviamente a nuestra mega evolución porque si tengo que elegir a uno, pues obviamente que sea ese así que, guay del Paraguay, en el capítulo de ayer evolucionamos a Albi, por fin, que tenéis que ver sus stats porque es acojonante el ataque físico que tiene o sea, es que es brutal lo que ha cambiado ahora me planteo si Fuerza Lunar es tan interesante como Terremoto o Latigazo en principio, sí, o sea, Fuerza Lunar va por Stab y todo lo que digas pero, no sé, habrá que hacer pruebas, ¿vale? habrá que hacer pruebas así que, ya está, nadie ha aprendido ningún ataque bueno, Charly quería aprender fisura pero, no sería muy útil porque todos los alto mando tienen niveles más altos que nosotros así que, en principio, no es muy interesante ya que no podemos utilizarlo me pongo los cascos, chicos madre mía, está altísimo esto lo bajamos un poquito y, como veis, yo un poco con mocos, ¿vale? o sea, se me sigue notando que no hablo bien pero bueno, vamos a salir de la calle Victoria hacia la liga Pokémon se viene, chicos esta música pa, 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 pa se viene, chicos, la liga Pokémon Loreley, voy a por ti la primera alto mando es Loreley uuuh uuuh, sí, señor sí, señor sabéis que cada líder de gimnasio puede tener tiene que tener mínimo una mega evolución ¿vale? mínimo, minimísimo mira, Ash Ash qué bonito equipaje qué bonito Eevee, tú hacéis la vista hacia la liga Pokémon oh yeah Ash, no pierdas como siempre, por favor bye Eevee, hermano adelante vamos a ello, chicos se viene qué grande Eevee toda la serie acompañándome y sin hacer un solo combate nivel 1 vamos allá entramos en esta meseta añil es cierto meseta añil oh mama oh mama a ver antes de hacer el reto como tal voy a revisar cómo vamos de de pociones ¿vale? tenemos dos super pociones tres super pociones tres pociones máximas dos restaurar todo ¿vale? la idea es que estas son las pociones que hemos conseguido durante el juego estas son de uso libre digamos y luego habría que comprar supongo unos cuantos restaurar todo por si acaso nos quedamos sin estas y el el contrigante utiliza alguno ¿sabes? porque entonces ahí sí que está desequilibrado el asunto así que vamos a comprar unos poquitos unos poquitos voy a comprar a ver tenemos dinero de sobra realmente tampoco me voy a cortar vamos a comprar tenemos dos ¿vale? recordad que hay dos que podemos usar como queramos y el resto ya según según el uso ¿vale? voy a comprar a ver es que con 15 bueno voy a comprar 20 ¿vale? o sea por el que dirán porque me sobra la pasta pero con 20 vamos que pero vamos de locos vamos a tener ahora 22 recordad que dos son nuestros ¿vale? ¿puedo llevar a tener algo más? no hermano ya está todo vale pues ya estaríamos preparados vamos a curar a nuestro equipo y entramos en la liga Pokémoncilla descansa sí curame a mi Pokémon compañera ahí está uno dos tres cuatro cinco y seis este es el pedazo de equipo que llevamos a la liga Pokémon a ver tenemos más Pokémon es cierto pero este es el Dream Team chicos o sea este es el equipo el equipo top ¿vale? así que alto mando vamos para allá se viene chicos se viene oh que guapo Lorelei que guapo subida en su Lapras ¿qué pasa hermana? espérate no no he puesto a Lapras el primero fuck esto me pasa por ir rápido esto me pasa por ir rápido te estaba esperando te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí permíteme que esta vez me presente como es debido soy Lorelei del alto mando no tengo rival en lo que al Pokémon de tipo hielo se refiere como bien sabrás congelar al rival es una táctica sumamente ventajosa cuando congele tus Pokémon estarán a mi merced no podrán hacer nada para defenderse ¿estás listo? comencemos empieza chicos primer combate contra el alto mando primer combate de la liga Pokémon vamos para allá chicos madre mía madre mía tenemos que cambiar a Lapras y echar las trampas rocas es importantísimo no no me lo creo no me lo creo es una broma Dragonite contra Dragonite vale es tipo psíquico dragón ¿de acuerdo? no tenemos gran cosa contra psíquico dragón voy a cambiar voy a meter a Lapras voy a meter a Lapras solo para meter las trampas rocas ¿vale? es importantísimo es importantísimo o sea este es prioritario prioridad máxima ¿vale? a ver Dragonite no me des problemas compañero como veis me he podido afeitar y todo no me lo creo ¿tiene beso amoroso? ¿tiene beso amoroso? vamos a ver que más tiene voy a hacer trampas rocas obviamente ahora no se va a despertar Rupé 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 poco eficaz bien bien Dragonite se suicida Dragonite se suicida bien empezamos de puta madre chavales hemos empezado un poco fail con el tema de haber sacado a Rupé de no haberle puesto el primero pero bueno seguimos luchando Golbat joder tío tengo un mocos todavía es terrible esto a ver Golbat con Pitro en el nivel 58 trampa rocas dime que no me das problemas vamos a ver tijera X cuidado vale me quita poco me quita poco sigue dormido Rupé Rupé que te despiertes hermano esto ha sido un fail muy grande tijera X no me hagas crítico no me hagas crítico me hace crítico no no me ha hecho crítico vale está dormido vale Rupé Rupé tres turnos ya ya van tres turnos al cuarto por favor por favor no me hagas crítico no me hagas crítico vale no me hace crítico perfecto se despierta gracias un aplauso para Rupé que empieza el combate como el culo y ahora tenemos que cambiar de Pokémon tijera X tipo bicho podemos sacar aquí a Charlie o a Saul no Saul no Saul no Saul es neutro por el fantasma creo y el planta pero vamos con Charlie yo creo aquí se acabaron las tonterías se acabaron las tonterías joder vamos para allá hola Loreley yo soy Echo de Pueblo Paleta de Pueblo Paleta vale me descojono tío ahí está tijera X que me quita bastante este Golbat está motivado Mega Evolución y Cascada vamos para allá nuestra Mega Evolución que lo va a dar todo en este combate y en todos los que vengan claro que sí ahí está Mega Venusur Cascada Mátalo si lo mataste como lo no 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 Carantoña vale no me hace mucho soy tipo fuego así que bien Cascada otra vez vamos para allá golpea fuerte me golpea muy fuerte y no lo mata y puño mareo no me confundas ni se te ocurra ni se te ocurra vale vale pues este Golbat hermano se va para el Carrer de verdad estoy con los mocos no sé que he hecho con mi papel higiénico que tenía aquí para sonarme porque estoy horroroso vale hermanos horroroso a ver hemos matado a dos Pokémon uno se ha suicidado al otro y hemos matado Nidoqueen tipo agua agua dragón agua dragón eh albi con fuerza lunar o saul no saul no vamos con albi y fuerza lunar creo que es lo más inteligente aquí siendo dragón nuestro Pokémon tipo hada psíquico va a poder con él compañeros dios albi está guapísimo pero guapísimo menos mal que no me ha hecho explosión a albi porque arrupe ha sido poco eficaz a ver Nidoqueen hermano fuerza lunar vamos para allá atacamos primero atacamos con fuerza con fuerza lunar y no lo mata tío no lo mata es increíble danza espada vale no pasa nada bien bien esto es bien porque ahora va a morir de un solo golpe porque obviamente ya solo le queda una mierda de vida casi pequeña y esto está hecho vale 3 de 6 3 de 6 lo bueno es que no me ha quitado vida así que 10 de 10 10 de fucking 10 venga va siguiente Pokémon siguiente Pokémon seeking ojo este era dragón dragón hada también seguimos seguimos dragón hada seguimos con fuerza lunar menos mal que lo hemos capturado chavales para saber que tipo era menos mal vale dragón hada se quita un poco de vida que siempre está bien Fuerzota lunar muy fresca que viene ahí está seeking vas a morir hermano se viene no lo mata tío no nos mata de un golpe siendo por esta salpic salpicadura que vergüenza que maldita vergüenza seeking esto si que es esto si que es suerte chavales que suerte vale ya está perfecto seeking muerto vale le quedan dos uno es la mega vale lo recuerdo por si alguien está aquí despistado mira que es esto esto es pokemon y esto es el alto mando vale así que ojo ojito vale el plum oh adrianito adrianito tipo tierra lucha fuerza lunar es buena también aquí también sería bueno el megagotar vamos con el megagotar de de saul así no extra le veleamos a albi o no le extra usamos y cambiamos y albi yo creo que aquí con con megagotar va a hacer un buen un buen salseito claro que si claro que si ma boy claro que si ahí está baile plume que no es shiny mi adrianito era shiny pringado a ver tierra lucha bueno también tenemos no ray el hielo no fuerza lunar no pero vamos que coño vamos a hacer megagotar que es por stab y eso vamos le va a reventar oh es neutro uh pensaba que era muy eficaz debe ser que no onda trueno ostras no te no he comprado curas totales no he comprado curas totales pues 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 cuidado pues cuidado cuidado porque no tenemos nada para curar paralizado no si ya está ya está no me digas más no me digas más paralizado claro que si megagotar por favor no te paralices no te paralices golpe está paralizado dos turnos paralizado pero esto que es que ha hecho que ha hecho ha hecho ha hecho como se llama esto lo de cambiar de pokemon rugido ha hecho rugido hay esta cascada vale perfecto creo que lo tenemos que matar lo tenemos que matar va el plum muerto bien bien equipo esto ha sido fail esto ha sido bastante fail vale le queda un pokemon le queda un pokemon estamos con la mega mega vidril oh vale mega vidril es bien para empezar está bien está bien voy a me suena me suena que le afectaba mucho la tierra pero porque ya nos hemos enfrentado a mega vidril pero no lo recuerdo muy bien voy a hacer terremoto pero me la estoy jugando un poco aquí voy a hacer terremoto lo digo porque estamos a mitad de vida mucho cuidado aquí va a ser más rápido casi seguro va a ser más rápido casi seguro mega vidril fuerza bruta no me lo creo ah bueno que ya no soy tipo hielo es verdad ahí está fuerza bruta que le baja el ataque y le baja la defensa vamos terremoto mátalo lo tienes que matar lo tienes que matar lo tienes que matar no no es muy eficaz vale tenemos que cambiar de pokemon vamos a curar a charly luego vale a ver fuerza bruta es el momento de saul que es tipo fantasma fuerza bruta es tipo lucha por tanto no me debería afectar fuerza bruta si es tipo lucha claro que si ahí está va a ser fuerza bruta que no me afecta perfecto y se cura de la parálisis el poder del amor vale ya está ya está GG esto es lo que hay así va la vida juego sucio cuidado que es muy eficaz cuidado menos mal que se ha bajado el ataque físico menos juego sucio utiliza mi ataque ¿verdad? puede ser no estoy seguro vale va a ser juego sucio que putada Steve es cuando tiene hoja afilada ¿sabes? o alguna mierda de estas o latigazo que sería ya el acabose vamos allá Steve tú eres más rápido que megavidrill seguro pero seguro juego sucio me va a quitar me va a quitar pero no mucho no tanto no tanto escaldar vamos vamos mátalo fuerza bruta no 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 me quites mucho no me quites mucho vale vale es más rápido megavidrill tío es más rápido megavidrill es que estoy flipando ahí está ese escaldar y no muere oh se quema se quema esa quemadura que mata menos mal que lo ha quemado menos mal que lo ha quemado chavales menos mal ahí está Lorelei ha perdido he podido comprobar en persona lo fuerte que te has vuelto con el tiempo puedes continuar pero ten en cuenta que este combate solo ha sido un aperitivo la liga pokémon te deparará más sorpresas oh que mal chicos que mal nos ha dado más problemas de lo esperado más problemas de lo esperado igual he comprado pocas pociones fíjate lo que te digo vamos a ver puedo usar aquí cuatro restaurar todo yo creo que los vamos a usar a ver bolsillo de donde estamos botiquín a ver puedo usar vamos a ser inteligentes vamos a usar hiper pociones 120 120 me vale para este perfecto ahí está nuestra hiper poción para saúl igual me valen las dos super pociones ¿cuánto era la super? 60 vale una super poción y bueno vamos a usar las dos ya estamos ya que estamos y 120 que son la hiper poción pues no vamos a usar la poción máxima de momento voy a tirar de mis pociones los restaurar todos que he comprado los voy a dejar para los combates a priori no hombre no esto no esto no rupe una poción máxima para rupe y otra para charly claro que sí claro que sí mi amor vale vale chicos vamos para allá ahora sí que no la vamos a cagar vamos a quitar a albi ponemos a rupe y hacemos trampas rocas nada más empezar hola hermano hola señor bruno puto amo bruno o sea es que me encanta yo soy bruno del alto mando con un riguroso entrenamiento la gente y los pokémon pueden fortalecerse mis pokémon y yo hemos vivido tiene una cara tío tiene una cara hemos vivido y entrenado siempre juntos y eso no cambiará prepárate eco eso 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 os machacaremos con nuestra gran fuerza al ataque joder es enorme tío es que está mazadísimo es que parece un machamp tío parece un machamp vamos para allá segundo combate de la liga pokémon contra bruno y segundo combate del capítulo de hoy vale no haremos ninguno más 6 pokémon y empieza con cypher vale vale cypher es bien shiny que guapo que guapo cypher shiny ok vale rupe trampas rocas así para empezar este no sabemos que tipo es así que mucho cuidado empezamos con las trampas rocas nivel 59 ojito que empieza a subir la bilirubina pantalla de humo ok trampas rocas creo que no puede fallar creo que aunque tenga la precisión al 0 trampas rocas no falla perfecto ahí está y voy a probar voy a probar a hacer eh onda ignia patada salto alta obviamente no o sea meditación uff que se sube el ataque especial me suena esto ataque físico onda ignia lo falla no esto es un problema voy a cambiar de pokémon se ha subido el ataque físico con meditación vale voy a ir con quien tiene buena defensa física albi sebastiana sebastiana puede ser aquí un sebastiana puede hacerlo bien aquí tenemos recuperación por si tengo soy tipo roca que si tienen algún ataque físico ya sea de bicho de no sé de normal de planta no de planta no por favor de planta no de planta no meditación si sigue subiendo el ataque esto puede ser un problema esto puede ser un maldito problema chavales a ver voy a hacer somnífero somnífero duérmelo 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 pantalla de humo no falles el somnífero por favor te lo pido no lo falles parece que no me está atacando lo cual está bien pero somnífero lo falla tío por favor un poco de suerte un poco de suerte no lo falles no lo falles no lo falles pantalla de humo por favor sebastiana no lo falles solo tiene pantalla de humo no lo falles vamos vamos ahora cambio ahora cambio porque voy a empezar a fallar como un cabrón lo tenemos claro ahora hay que cambiar voy a meter a la mega es el momento de la mega es el momento de la mega sustituto y corpulencia es así es así es así vamos para allá vamos para allá madre mía me pica me pica me pica todo hermanos estoy nerviosísimo estoy nerviosísimo en la liga pokémon ahí está charly poderoso charly que no tenga nada de nada o sea de tipo eléctrico ni de tipo nada o sea por favor mega evolucionamos que es importantísimo y sustituto vale debería no debería haber metido la corpulencia primero creo debería haber metido la corpulencia vamos a ver que me hace pero bueno no se despierta no se despierta vamos sustituto el sustituto es para que no me pueda hacer pantalla humo al menos eso lo tengamos claro corpulencia vamos para allá saizer no tiene prácticamente defensas vale así que yo creo que en cuanto le golpeemos después de un corpulencia lo matamos ahí está esa corpulencia que me sube el ataque y me sube la defensa claro que sí estaría bien que en este juego hubiera objetos como restos y cosas así pero se ve que no cascadoto vamos vamos se ha despertado meditación me da igual medítame medítame lo que quieras hermano que te vas a comer un cascada a más uno de ataque y lo vas a flipar claro que sí ahí está esa cascadita lo mata de un golpe pa 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 claro que sí madre mía que combates chicos que combates ya llevamos 20 minutos me da igual se va a alargar me da igual hermanos esto es lo que hay esto es la liga porque moltres vale moltres seguimos luchando obviamente estoy con el ataque subido la defensa subida es un moltres y con un sustituto o sea es que es perfecto vale la trampa rocas no le ha hecho mucho daño voy a ir con cascada vamos a ir a la cascadita se la va a comer muy fresca y dime que lo matas dime que lo matas no es poco eficaz es poco eficaz como sea tipo tierra me muero patadas alto no me quita mucho y no me quita el sustituto increíble esto terremoto vamos para allá vamos matalo por favor que sea muy eficaz por favor por favor por favor bueno le quita más le quita más esto es bueno menos mal que tengo el ataque subido pensad que tengo el ataque subido o sea es increíble ahí está patadas alto me quita el sustituto ok ok voy a hacer sustituto sustituto otra vez no sé vocalizar hermanos si se me ha olvidado o sea estoy puto nervioso vale patadas alto no me quita el sustituto no me das crítico perfecto y ahora estoy por hacer corpulencia fíjate lo que te digo no terremoto 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 estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien hermanos terremotoro y moltres al carrer compañero bien bien uff tiene un moltres tío y le falta la mega le falta la mega seguimos ahí seguimos ahí butterfree ok ok butterfree es bien no sabemos que tipo es porque capturamos un weedle pero no un butterfree o sea no un caterfree así que no sabemos que tipo es voy a ir con cascada que es por stab ahí está ahí te lo comas hermano ahí te lo comas te lo llevas pa bien muy pero que muy bien seguimos con el sustituto que es la clave vale en cuanto me lo quiten ya habrá que pensar si cambiamos de Pokémon pero de momento Cloyster joder Cloyster era era tipo psíquico roca no me acuerdo psíquico roca me quiere sonar pero tampoco estoy muy seguro así que no lo sé vamos con terremoto cascada no sé si es roca si es roca a lo mejor es acero no sé no me acuerdo ahí está ese cascadoto es muy eficaz es muy eficaz bien retrocede 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 es brutal es brutal cascadoto otra vez madre mía a pedir de boca este combate chicos a pedir de boca perfecto Cloyster muerto le quedan dos uno es la mega y el otro no sabemos cuál es a ver cuál es que no sea difícil que no sea difícil farfetch no me acuerdo qué tipo era pero sé que era lucha no me acuerdo tío sé que lo tuvimos lo tuvimos además se llamó Steve que me acuerdo voy a hacer cascada me estoy quedando sin pps me estoy quedando sin pps y esto es un problemón a ver tengo para curar pps ahí está farfetch debilitado sabes que es farfetch ya está se acabó adiós a tu casa tenemos para recuperar pps pero ojito ojito vale mega guiardos otra vez mega guiardos otra vez shiny además porque venga el guiardos shiny lo tiene aquí todo el mundo vienen todos de yoto ahí del lago de la furia a ver voy a hacer terremoto por no gastar tantos pps mega guiardos o sea esto lo sabemos lo saben todos lo sabemos en Kuala Lumpur vale terremoto soy más rápido soy más rápido bien golpeale mátalo si lo matas te como el lepe ahí está terremoto le quita bueno lo mato de otro no estoy seguro refugio se sube la defensa bueno en principio es bien si no me quitan el sustituto yo voy a hacerte otro terremoto porque ahora no me quita el sustituto golpeamos y lo mato no no lo mato ha sido quietico ah no claro que se ha subido la defensa eco que se ha subido la defensa hermano que estás que estás pensando compañero puya nociva no me quitas nada porque soy tengo sustituto que se debilita pero me da igual porque ahora el terremoto te va a reventar señor guiardos lo siento mucho pero te vas al carrer vamos si 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 primer capítulo de la liga pokemon solventado con más que perfección o sea solo ha perdido vida en este combate nuestro mega venusul así que increíble me has ganado y eso significa que mi trabajo aquí ha terminado adelante te espera tu próximo desafío increíble chicos increíble verdad brutal o sea brutal así que nada voy a dejar el capítulo por aquí mañana continuamos o mañana o cuando pueda vale continuamos con la liga pokemon con los siguientes dos o los siguientes tres ya veremos no se cuanto me dará tiempo lo veremos nos vemos chicos chao chao